Bueno, yo creo que vamos a hacer algo que no quiero, pero creo que no hay mucho que pensar. Yo no quiero cambiar, 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 pero vamos a hablar con el punto técnico, cuando se pienso en ello, yo creo que tenemos un punto de vista, yo creo que sí, yo creo que hay que pedirle algo, yo creo que yo mantengo a la guitarra, yo quería desintuerte, pero como digo, vamos a necesitarlo y lo hago en el corazón y lo hago en el corazón, y lo hago en el corazón para cambiar la vida. Bueno, hay puntos a durar, como el juego aéreo, creo que... Pero hoy sí, creo que es la primera, pero uno valora, uno dice, no puede haber salido bien, creo que en ese momento se íbamos esperando, pero bueno, eso es de trabajo, es de trabajo y como decimos, ponerle las balas al pecho y si hayan bien responsabilidad, pues eso es lo que nos vale, no es problema, pero vamos a trabajar para sacar ese video. ¿Tendrán una hora sexta en la hora de los canteros de esta semana? No, no, no es extra, no, vamos a trabajar como siempre, como siempre hemos trabajado, yo creo que el hecho de que, desde ya pasado lo que pasó, el hecho de que vamos a trabajar doble, toda la semana no, 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 vamos a seguir trabajando igual, no nos vamos a salir del esquema. Bien, tenemos una secuencia de trabajo, pero... ¿Y usted va por un mía? ¿Y usted va por un mía? No, pero la salida es que yo debes trabajar aquí, toda la fase de aquí. Sí, yo no vengo a compro, bueno, él es una persona muy igual, muy profesional, siento que cada vez es un poco, es un poco, pero es normal, o sea, le pudo haber dolido, ¿verdad? Pero trabajó normal, bajó fuerte, crecimos siempre de puntitas y que en cualquier metro por medio. Sí, entonces se fue de valor a un poco no, no, no al final a decidir no es el sello kokotécnico, pero como le digo, la verdad es que no, no son marchos. Oscar, ¿por dónde vas?